Frente a las cámaras de Twins Culiacán TV, la edición de Culiacán, los de la B, gente de La Cachucha, compadre. Por fortuna aquí seguimos en la tempestad, pa'l contrario sigo fuerte y listo pa' pelear. Para más corta y armas largas yo las sé tronar, pero el R se lo afirma y se me gusta más. Un saludo y mi respeto pa'l que me enseñó, para el viejo trabajar de veras un olor. Ahora yo traigo a mi gente y lo que se aprendió, lo transmito hacia mis plebes y son de calor. Equipado y velicas así me gustan dar, y un cigarro si lo prendo es para relajar. Los sentidos bien activos le hizo pa' accionar, y los radios a la orden en cualquier lugar. Cargador de tamborcitos y una 45, también traigo pelotitas para detonar. No escatima presupuesto en la seguridad, donde quiera menes vano si es para chambear. Las misiones peligrosas yo me encargo, con el señor de La Cachucha trabajamos. Les confieso que el de madre siempre me gustó, pero siento adrenalina si un orden se dio. En mi mente nada existe, solo la misión. Pienso y pienso en la estrategia antes de la acción. Precapito siempre he sido, yo me sé cuidar. Pues las bajas me han dolido como un familiar. Un saludo pa' mis plebes no sean de rajar. Tabe en cuenta con mi apoyo y no voy a fallar. Tiempos malos desafirmo, no me han de tumbar. Tiempo bueno, les demuestro siempre mi humildad. Un correo, diez erronas para festejar. Un grupito y unas barbies nunca han de faltar. Veinticuatro, siete al tiro, estoy con el patrón. Cuidado de todo, si le fallan no tendrán perdón. Pues mi equipo ha entrenado, son de lo mejor. Pa' que sepa que conmigo no hay margen de error. Las misiones peligrosas yo me encargo. Pa'l señor de La Cachucha trabajamos. Pa'l señor de la Cachucha trabajamos. CC por Antarctica Films Argentina